El alcalde electo de Marinilla, Gildardo Hurtado, reunió a los medios de comunicación regionales con el fin de tratar temas de interés. Trabajar en equipo siempre es aquello que inspira la motivación y el gusto por mantener la sinergia, la amistad y sobre todo aquellos temas que son colectivos, que nos interesan a todos como región. En Marinilla hicimos un primer encuentro, el propósito es que a iniciativa también del alcalde Juan David que ha dispuesto su municipio, podamos estar allí el 26 de diciembre para seguir consolidando y afianzando temas que para todos son muy útiles. El alcalde de Abejorral también ha manifestado su interés de disponer su municipio en el mes de enero, fecha por concertar y lo mismo Juan del municipio de Guatapé. Por lo demás, nuestro propósito es consolidar una agenda permanente y periódica que nos ayude a todos y que eso posibilite una ruta de trabajo con invitados importantes y con temas específicos en los cuales nos vamos a ir encontrando en la medida de las posibilidades. El mandatario electo manifestó su inconformidad con el tema del área metropolitana por falta de más socialización. Si todo el tema de área metropolitana, tema de provincia, es decir, la expresión de asociatividad como una condición indispensable y fundamental es por supuesto un tema de conversación permanente en nuestra agenda. En contra en las condiciones en que se ha tramitado un tema que incluso nosotros hemos dicho, pues gracias a Dios no se hizo una consulta de la manera como creemos, no es ético, no es procedente y no es consecuente con una realidad en la que uno tiene que generar por lo menos condiciones de confianza sobre la base de la concertación, del diálogo y del respeto de una región en la cual todos nosotros tenemos mucho que aportar y sobre las diferencias se construye siempre el bien común. Gildardo Hurtado informa sobre situaciones con las que recibe algunos entes del municipio como el hospital. Sí, en efecto, nosotros lo que hacemos es valorar el trabajo y la gestión del mandatario y de todo su equipo de trabajo. Un empalme tranquilo, un empalme que nos ha permitido encontrar elementos sobre los cuales tengamos que concentrar nuestra atención y nuestra mirada. situación de salud. El déficit cercano a los dos mil millones de pesos hoy en el hospital San Juan de Dios de Marinilla es un tema de alarma que concentra las posibilidades de tener que encontrar, auscultar posibilidades, estrategias y mecanismos para recuperar no solamente la estabilidad financiera de nuestra institución de salud del municipio, sino fortalecerla y acrecentar todo lo que tiene que ver con un tema de sensibilidad superior para todo ciudadano, como es el tema de la salud pública. Ese es uno de los asuntos. Y el otro tema en el que, por supuesto, encontramos también muchas dificultades, pero también muchas solicitudes ciudadanas, es el tema de seguridad. Hay un tema en la zona rural y en la zona urbana del municipio en donde ese ha sido, digamos, que uno de los aspectos de mayor demanda por parte de nuestra ciudadanía. El alcalde electo manifestó su tranquilidad para gobernar a los marinillos a partir del primero de enero. Bien, todo hace parte de la dinámica natural del trabajo. En lo público uno siempre va a encontrar aquellos aspectos que hacen parte del procedimiento natural frente a las decisiones que van tomando, pero hay una tranquilidad sobre todos estos aspectos que han hecho parte de ese tema desde lo personal respecto a las investigaciones y demás. Que estamos tranquilos, que por eso nos postulamos y que, por supuesto, ese copioso voto de confianza ciudadana a través de nuestra elección será para nosotros. Y que nosotros menesteren, devolveren mayor trabajo, con mayor cariño y con mayor entusiasmo todo lo que significa esa confianza depositada por los marinillos en esta oportunidad. Hacer un trabajo de la mano. Yo sueño que la subcomunal de Marinilla, que históricamente ha tenido como identidad precisamente muchas de las riquezas por sus bienes que le corresponden, pero no ha tenido esa posibilidad de materializarla en aspectos que ayude y que contribuya de manera importante en cada una de sus juntas de acción comunal. Es decir, hay que trabajar de la mano y proyectar acciones conjuntas en donde nosotros lo que queremos es materializar nuestro plan de desarrollo con las juntas de acción comunal. Visitaremos en el mes de enero para la consolidación de un plan de desarrollo que sea participativo cada una de las juntas en los barrios y en las veredas, consultar aquellos aspectos que hacen parte de su realidad y, por supuesto, trabajar de la mano. La Feria de Ganado de Marinilla es otro de los temas de los cuales habló el alcalde. El espacio en donde está la Feria de Ganado es el espacio más bello para construir el parque recreativo integral de la familia. Nuestro sueño está dado en que nosotros podamos consolidar en los 2.7 kilómetros a ambos lados del río un escenario que genere una dinámica de emprendimiento, de turismo, de movilidad, unos corredores de cultura, de educación, puntos para el encuentro. Será la vitrina, el epicentro a través del cual la puerta de entrada hacia los embalses tendrá precisamente en ese malecón un sitio bellísimo, pero además un lugar para el emprendimiento y sobre todo para dimensionar y proyectar todo lo que le espera a Marinilla en ese tema de competitividad y de productividad que es una muy buena posibilidad que tenemos en un sitio hacia donde la concurrencia del turismo para la zona de los embalses y la autopista Medellín-Bogotá tenemos que convertirla en una gran oportunidad para nosotros. Entre el 2 y el 6 de enero del próximo año la administración municipal entrante realizará las fiestas de la vaca en la torre. Dos invitaciones muy especiales. La primera nuestro acto de posesión que será domingo 29 de diciembre a las 2 de la tarde en el parque principal. Es un homenaje a nuestros campesinos. El domingo es el día en que salen las personas del campo principalmente. Queremos trabajar muy cerca de ellos y reconocer el alto valor que para nosotros reviste. Y segundo, pues las fiestas en la versión vigésima, es decir, 20 años de celebración de la cultura, de la tradición, del encuentro, son para nosotros también prenda de garantía en términos de afianzar esa relación en el sano esparcimiento, pero además hacer unas fiestas íntegras pensadas en las familias, los niños, los festivales de trova infantil, campesino, el festival del humor. Hay un artista muy importante que estará con nosotros, espero que no se lo pierdan, que vuelve a Marinilla porque es su casa. Y la identidad de sus raíces de un hombre que ha hecho cultura en lo departamental nacional y en lo internacional será para nosotros muy importante. Además los músicos y los artistas, pero sobre todo que quiero darle valor agregado a que hemos dispuesto que los artistas y cultores de nuestro municipio tengan la dignificación, no solamente por el reconocimiento que ellos revisten, sino también por el pago y la participación que hemos dispuesto para esta celebración. En Marinilla también se habla de algunos nuevos funcionarios asignados para el próximo gobierno. Las características de un gabinete reviste para nosotros personas confiables, con mística, con cariño, con emprendimiento, en virtud de todo lo que significa para nosotros. Hemos dicho que después del primero de enero damos los nombres, pero yo por la diferencia que implica el ejercicio de trabajo con todos ustedes voy a dar algunos nombres que hacen parte de ese gabinete. En la tesorería municipal estará con nosotros Carlos Alvarracín, en la Secretaría de Emprendimiento y Productividad, un hombre que como Erasmo Muñoz ha hecho un gran trabajo, es la memoria institucional del municipio, sereno, tranquilo, buen deportista y de alto nivel. Y los demás nombres con mucho gusto a partir del primero de enero yo les voy a estar contando con todo cariño y gusto.